Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Fiscalía General de la Nación tiene pruebas que vincula a Wilson Arevalo con el atentado en Bogotá. Al parecer Arevalo fue quien llevó el vehículo hasta la capital del país. En el municipio de Arauca la policía incautó carne de contrabando. Al parecer se encontraba en estado de descomposición. Frigorífico del municipio de Arauca solo está generando pérdidas para la Administración Municipal. Solo se sacrifican entre 8 a 25 reces al día. Administración Municipal radicó el proyecto de la modificación del presupuesto al Consejo Municipal. Hasta el momento no le han asignado ponente. Cambio Radical presentó el proyecto de la creación del Observatorio contra los Delitos Sexuales. Es la segunda vez que este partido presenta este proyecto al Consejo. Sin el servicio de agua potable el viernes en las horas de la tarde por mantenimiento de la planta de agua potable. Solo será cuatro horas sin el servicio de agua. Hasta el momento ningún partido político ha solicitado realizar consulta interna. En marzo se realizará el segundo comité de seguimiento electoral. Y la Fiscalía General de la Nación tiene suficientes pruebas donde vinculan a Wilson Arevalo Hernández en el atentado en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Bogotá. Wilson Arevalo llevó el vehículo hasta la capital del país. Gracias a las labores de investigación adelantadas conjuntamente con la Policía Nacional, la Fiscalía formulará cargos penales a Wilson Arevalo Hernández, alias Chaco, por su presunta participación en la acción terrorista que cobró la vida de 22 cadetes y dejó varios heridos. El investigado hace dos semanas fue judicializado en Yopal, Casanare, por los delitos de rebelión y financiamiento del terrorismo. Gracias a la obtención de material fílmico y otras evidencias técnicas, la Fiscalía General de la Nación tiene indicios sólidos sobre la participación de Wilson Arevalo Hernández, alias Chaco, en la planeación y apoyo logístico para la ejecución del atentado perpetrado la mañana del 17 de enero del presente año en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander. El fiscal de conocimiento imputará a Arevalo Hernández como presuntos responsables de los siguientes delitos terrorismo agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Como lo informó la Fiscalía en su momento, los equipos de Policía Judicial recaudaron material documental de los registros del RUN, Registro Único Nacional de Tránsito y de Revisión Técnico-Mecánica, que permitió determinar que el vehículo tipo campero utilizado para cometer el atentado fue comprado el 17 de febrero del 2017 por Mauricio Mosquera León, alias Macangán, con un traspaso abierto y quien registra dos antecedentes por rebelión, uno por concierto para delinquir con fines terroristas y uno por terrorismo. Nueve meses después, el 21 de noviembre del 2017, se realizó el traspaso en el municipio de Bello, Antioquia, a Wilson Arevalo, alias Chaco. El 20 de abril del 2018, Arevalo registró el contrato de venta a José Aldemar Rojas, el 8 de mayo del 2018, se tramitó mediante poder especial dado por Wilson Arevalo dirigido a la Oficina de Tránsito y Transporte de Bello, Antioquia, para que realizara el traspaso del vehículo a José Aldemar Rojas, autenticado en la notaría única de Fortul, Arauca. El 11 de mayo del 2018, se realizó el traspaso de Bello, Antioquia, a José Aldemar Rojas, el 27 de julio del 2018, se realizó la última revisión técnico-mecánica al vehículo solicitado por Wilson Arevalo en Sarabén, Arauca, de acuerdo con los elementos en poder de la Fiscalía, alias Chaco, trasladó desde Arauca hasta Bogotá el vehículo que fue cargado con 80 kilogramos de pentolita. Arevalo llevó el campero hasta la bodega alquilada por José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó el carro bomba al centro de estudios policiales. La Fiscalía evidenció que Wilson Arevalo Hernández habría mentido en la declaración que entregó a los investigadores el 17 de enero, día en que ocurrió el atentado. En esa oportunidad, manifestó que vendió el vehículo a José Aldemar Rojas Rodríguez y se lo entregó a través de un joven que lo recogió en Sarabén, Arauca. En su testimonio, fue enfático en señalar que desde ese momento no tuvo más conocimiento del carro ni contacto con el comprador. Sin embargo, a través de verificación técnica, se constató que viajó entre Arauca y Bogotá durante el 23 y el 24 de noviembre del 2018. Incluso, habría registro de llamadas desde la bodega en la que permaneció el carro bomba. Otros elementos que indicarían que alias Chaco condujo el vehículo tipo campero de Arauca, Bogotá, son los videos de seguridad de los peajes en varios de los pasos o la taquilla. Se ve a Wilson Arevalo Hernández abrir la puerta delantera en el carro para realizar los pagos toda vez que el automotor era blindado y no se podía bajar los vidrios. Asimismo, se pudo confirmar con los registros de las cámaras de videos de la terminal de transporte de Bogotá y los tiquetes expedidos que alias Chaco salió de la capital del país el 24 de noviembre del 2018 en un bus de servicio público que lo llevó hasta Ayopal, Casanare y posteriormente a Paz de Ariporo, Casanare, con destino final Tame, Arauca. Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de carne de contrabando en el momento en que era pasada a territorio colombiano por el río Arauca. La carne se encontraba en estado de descomposición. La Policía Fiscal y Aduanera Polfa logró la incautación de gran cantidad de carne de contrabando en el municipio de Arauca. Este producto es transportado de manera irregular por aguas internacionales del río Arauca, principalmente en pequeñas embarcaciones. En el Comando de Policía del Departamento de Arauca, en conjunto con su especialidad la Policía Fiscal y Aduanera, hemos realizado importantes resultados en la prevención de carne acá en el departamento. En el sector de medias aguas y el paso de las canoas, hemos logrado la prevención de más de una tonelada de carne que ha estado en estado pésimo de descomposición y, por supuesto, generando afectaciones graves a la salud de los araucanos. Según el Comandante de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, en coordinación con las demás autoridades, se han incautado gran cantidad de cabezas de ganado de contrabando. Ajustados a la estrategia del CIDIL Centro Integrado ICA en Mima Policía Fiscal y Aduanera, en el fortalecimiento de los procedimientos de Policía Judicial y de Inteligencia, hemos logrado excelentes resultados en las prevenciones de cabezas de ganado, más de nueve cabezas de ganado en esta estrategia y más de 18 cabezas de quinos. La carne de contrabando es manipulada de forma inadecuada e incumpliendo con las normas mínimas de salubridad e higiene pública para evitar su decomiso es camuflada y mezclada con otros tipos de elementos e incluso hidrocarburos. De esta manera llega a ser comercializada irresponsablemente y bajo la aceptación de algunas personas en el municipio de Arauca por sectores conocidos como Paso Canoas, la Mediagua y el Muelle Platanero, así como en lugares esporádicos del sector del malecón ecoturístico, siendo expuesta a condiciones climatológicas que ayudan a acelerar su proceso de descomposición, así como al uso de malos hábitos para su preservación. Y al frigorífico se le han invertido 5 mil millones de pesos para cumplir con la ley 1.500 del INDIMA. Según la Secretaría de Agricultura, por el momento el frigomatadero está dando pérdidas al municipio. Los concejales del municipio de Arauca junto a la Secretaría de Agricultura Municipal inspeccionaron el frigorífico de la capital araucana. El frigomatadero está prácticamente en la quiebra. En el día de hoy, a petición de los honorables concejales, pidieron hacer una visita a las obras de infraestructura que se adelantaron en el periodo pasado en el objeto del contrato que se ejecutó por intermedio de la Secretaría de Obras Públicas consistente en las ampliaciones de todas las zonas necesarias que pedía el decreto 1.500 de 2007 para ser habilitado. Entonces aquí estamos en la zona antigua, que es la zona de línea de sacrificio. Aquí se ve al fondo la división de zonas limpias, de las zonas sucias o las zonas negras, que llaman el INDIMA. Y ahorita pasamos a la zona nueva que se construyó, que fue toda la parte del desembarque, la construcción de los cuartos fríos, tanto de vísceras blancas, vísceras rojas, patas y cabezas, y la ampliación de dos cuartos fríos que habían a cuatro más. Entonces quedamos con diez cuartos fríos habilitados en total, cuatro pequeños y seis grandes con los antiguos que había. Según la Secretaría de Agricultura Municipal, también se habilitó la PETAR nueva para el frigorífico. También se habilitó la PETAR nueva, que no nos estaba, pues tenía problemas para el tema del medio ambiente. También se adecuó el tanque de potabilización del agua y también se hicieron pues todo el arreglo del sistema eléctrico, que era que tenemos problemas porque tenía alguna cablería compactada. Sí, pues de especificaciones más técnicas pues tiene el secretario de obras que fue su supervisor, pero a grosso modo pues lo que estamos en este proyecto, lo que se invirtió fue solamente en infraestructura. Tenemos pendiente toda la parte de encerramiento, la red de frío y la parte de mejorar la vía de acceso de las zonas negras. Entonces la verdad que es un frigorífico que ya está más cerca de cumplir con esos requerimientos que exige el INVIMA para ser habilitado como planta nacional. La funcionaria aseguró que en estos momentos el frigorífico del municipio de Arauca no es rentable. En estos momentos no, Carlos, porque es que siempre lo hemos dicho ahorita no da ni el punto de equilibrio porque estamos en una zona de autoconsumo, una planta de autoconsumo para lo que es el municipio de Arauca y el tema del contrabando pues también nos está afectando grandemente porque no nos está dando la línea base ni siquiera para ese punto de equilibrio de los gastos de funcionamiento. Entonces estamos pues haciendo gente de esfuerzo para fortalecer esa fuerza pública que nos ayuden a hacer más control en toda esa zona de frontera que es la que nos está invadiendo de carne de contrabando y que nos impide pues que este frigorífico matadero genere más ingresos por el tema de prestación del servicio de sacrificio. En el frigorífico matadero solo se están sacrificando entre 8 a 25 reces al día. Varía, a veces tenemos sacrificio de 20, 25 reces, ayer por ejemplo se mataron solo 8 reces, entonces prender una infraestructura de esta magnitud para sacrificar 8 o 10 reces pues no da el punto de equilibrio en el consumo de combustible, en todo el tema de mano de obra que debe estar contratado con todas las de la ley, entonces el gasto del agua, el gasto de energía eléctrica, entonces sí pedimos a toda la comunidad porque parte de ahí, si no hay quien compre carne de contrabando pues seguramente ese contrabando se nos va a acabar. Al frigorífico matadero se le invirtió el año pasado más de 4 mil millones de pesos, dineros que al parecer se perderán debido a que no está dando utilidades el sacrificio de reces. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa para el canal. Los criminales suplantan su identidad para cometer derrota. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco. Siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y la Administración Municipal radicó ante el Consejo de Arauca el proyecto de la modificación del presupuesto del 2019. Concejales de la mayoría inspeccionarán obras de la Administración Municipal. Dos nuevos proyectos fueron radicados en el Consejo Municipal de Arauca. Uno por la Administración Municipal la modificación del presupuesto 2019. Y el otro de la bancada del Partido Cambio Radical. El Partido Cambio Radical en cabeza de la concejal Lina Garrido y Andrés Padilla radicaron un proyecto del cual es por medio del cual se crea el Observatorio de Delitos Sexuales contra los Niños y Niñas y Adolescentes del municipio de Arauca. Proyecto que va para la Comisión Primera. Y estaremos haciendo los estudios pretendientes que le corresponde a la presidencia, a la mesa directiva. Y luego se le estará dando al ponente que le va a corresponder este proyecto. El presidente del Consejo Municipal de Arauca manifestó que el reglamento interno le da 10 días para asignarle ponente a los proyectos. El reglamento dice que tengo 10 días para tenerle asignación de ponencia y estaré cumpliendo los 10 días el jueves. Pues yo considero que días antes estaré entregándolo. La Administración Municipal radicó el proyecto para la modificación del presupuesto del año 2019. Hay otro proyecto ya para modificación del presupuesto del 2019. Radicó la Administración el viernes a tipo 6 de la tarde, 5 y algo. Entonces, en el transcurso de hoy, el señor secretario está entregando a los concejales el cuerpo del proyecto y también estaré esperando y analizando para darle ya su respectiva ponencia, que es Comisión Primera también. Ya hay dos proyectos para la Comisión Primera. Los concejales de Arauca realizarán algunas inspecciones de algunas obras del municipio de Arauca. En este momento estamos haciendo a través del Consejo Completo, se hizo una proposición que muy sana, muy respetuosa, así como la puede hacer cualquier ciudadano, de ir a verificar las obras, en qué curso lleva, cómo va la ejecución, si los recursos que se aprobaron le dio un impacto social al desarrollo de la economía del municipio, de los mismos ciudadanos y eso se está haciendo, es un trabajo en equipo. Hay algunos concejales que se han molestado para no asistir a esto, pero es el deber ser de los concejales, como lo puede hacer cualquier ciudadano, ir a verificar obras, si se cumplieron o no se cumplieron con el objetivo de esta inversión. Los concejales de la mayoría del municipio de Arauca, después de tres años, se preocupan ahora por las obras que adelanta la Administración Municipal. ¿Será que es por el año electoral? Y vuelve y juega, concejales de Cambio Radical presentaron nuevamente el proyecto de la creación del Observatorio contra Delitos Sexuales en el municipio de Arauca. Hasta el momento no le han asignado ponente. Vuelve y juega, la bancada del Partido Cambio Radical del Consejo de Arauca, radicó nuevamente el proyecto de creación del Observatorio contra Delitos Sexuales en el municipio capital. Es la segunda vez que radicamos este proyecto de acuerdo, en el mes de noviembre lo habíamos hecho la bancada de Cambio Radical, es el proyecto de acuerdo por medio del cual se busca la creación de un observatorio contra delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes en el municipio de Arauca, un proyecto de acuerdo importantísimo, dadas las estadísticas y los casos que se presentan en el municipio en este flagelo, un proyecto de acuerdo que no se le dio debate en el mes de doviembre, que se le asignó la ponente Diana Guerrero, pero que pasó todo el mes y no fue convocado a debatirlo, a estudiarlo. Por esa razón, y no desfallecemos en el propósito de que se pueda convertir en acuerdo, volvimos a radicarlos con el concejal Andrés Padilla, mi bancada de Cambio Radical, para que esta vez pueda ser tramitada, dada la importancia de lo que allí está plasmado, son 10 artículos. Según la concejala Lina Garrido, desde la semana pasada se radicó este proyecto y hasta el momento no le han asignado oponente. Vemos con tristeza que la semana pasada lo radicamos y esta es la hora el señor presidente no ha designado oponente. Este proyecto va para la comisión primera, pero hasta ahora no vemos ningún acto de voluntad o de querer que este proyecto, iniciativa de los concejales, pueda empezar su curso y su trámite en el Consejo Municipal. Al parecer los concejales de la mayoría quieren nuevamente hundir este proyecto tan importante para el municipio de Arauca. Eso siempre ha pasado con las iniciativas de los concejales. La verdad que nosotros en un acto de fe, de confianza, de querer que este año las cosas cambiaran dentro del Consejo, dimos el voto positivo para toda la mesa directiva que hoy se encuentra representando a esta corporación, pero lastimosamente vemos que en muchas ocasiones nuestro presidente, el concejal Daniel Rodríguez, parece que pidiera permiso para hacer las cosas. Yo simplemente lo invito, como he invitado a todos los que han pasado por esa silla, a que en un acto de respeto para con la comunidad y para con el municipio, realmente mostremos que en el Consejo Municipal hay concejales que tienen iniciativas, hay concejales que tienen un trabajo y que merecen ser tenidos en cuenta con la misma importancia con la que la administración misma puede presentar sus proyectos. Para la concejala de Arauca, Lina Garrido, las indiferencias entre el grupo mayoritario y minoritario se han convertido en problema personal. Eso ha sucedido, la verdad nunca quisimos que se fuera hasta ese punto, pero desafortunadamente cada acto, cada posición que se toma dentro del Consejo simplemente muestra una puja entre unos concejales contra otros. Desafortunado para el municipio, pero sin embargo nosotros no podemos desfallecer en el propósito de cumplir esos compromisos, de cumplir esas propuestas que hicimos en campaña, que le hicimos al municipio en el momento en que decidimos ser concejales de Arauca, así que no importa cuántos obstáculos podamos tener aquí en la corporación, nosotros seguimos trabajando. Los concejales del grupo de la minoría esperan que esta vez el proyecto pase en comisión y en plenaria para crear este observatorio para la capital araucana. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero La Lupa Araucana, con tu teléfono celular, puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo Noticiero La Lupa Araucana, arroba gmail.com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero la Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos Suplantan sitios web para robarle su dinero Y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables Proteja sus datos personales Solo haga transacciones desde un computador seguro Sea prevenido en la web Navegue seguro y sea muy responsable Reporte su caso en Adenunciar O desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación Una Fiscalía de la Gente Por la gente y para la gente Y el próximo viernes la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa suspenderá el servicio de agua potable Por mantenimiento en la planta de tratamiento Durante cuatro horas estaría la capital de Arauca sin agua La empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa Realizará el próximo viernes 15 de febrero Una suspensión del servicio de agua potable Por el mantenimiento en la planta de tratamiento Bueno, los mantenimientos nosotros los realizamos periódicamente De pronto yo sé que dentro de la comunidad se escapan rumores de que Encerpa Por esa misma deficiencia financiera no puede realizar conceptos de mantenimiento Pero nosotros nos esforzamos obviamente semanalmente Es más, creo que en la página está colgado el cuadro dentro del cual se fijan los días Y se fija todo el mantenimiento que se hace durante la semana Durante los meses correspondientes al año Sí, nosotros vamos a realizar ese corte dentro del cual pues obviamente es un mantenimiento Porque escogemos los viernes por la tarde Porque son los días en que no hay tanto consumo para el usuario Y que no se van a ver afectados Pero como siempre la recomendación nosotros Desde el momento en que se apagan los motores O sea las electrobombas Se despresuriza totalmente toda la tubería Y en el momento en que nosotros iniciamos a bombear Que es la hora estimada que nosotros damos al público Más o menos de ahí se cuentan una hora, hora y media Para que toda la tubería tenga presión otra vez al 100% El gerente de la empresa Enserpa, Leonardo Atalla Dijo que sobre las 7 de la noche del día viernes Se restablecería el servicio de agua potable Sí, exactamente, 7 a 8 de la noche Nosotros ya contaríamos con servicio pleno en cada uno de los barrios Según el funcionario, durante el año se realizarán varios mantenimientos En la planta de agua potable de la capital araucana Se hacen varios, se hacen varios Incluso ahorita tenemos un contrato que es por parte de la alcaldía Dentro del cual se está modernizando parte de la infraestructura De la planta y pues yo creo que a mitad de año se va a hacer un corte Un corte que si va a durar unas varias horas Alrededor de 5 o 6 horas Pero nosotros estamos avisando con anterioridad a toda la comunidad Para que se provea del líquido Y obviamente para no generar traumatismo También recomendó que las personas que necesiten agua el viernes en la tarde Se podrán aprovisionar de este líquido La recomendación es que si la necesitan Si no, pues no habría la posibilidad O sea, no habría la necesidad Porque mantener agua reciclada Que no esté fluyendo Pues eso trae también consecuencias La creación de vectores Y una serie de problemáticas Si en verdad la necesitan, pues aprovisionarse Como le digo, solamente contamos de 4 a 5 horas Un corte Y dentro del cual pues no se va a afectar mucho El tema de la prestación de servicio La suspensión del servicio de agua potable Se realizará durante 4 horas el próximo viernes Y las autoridades realizaron el primer comité de seguimiento electoral En el departamento de Arauca Hasta el momento ningún partido ha solicitado realizar la consulta interna En el departamento de Arauca se realizó el primer comité de seguimiento electoral Donde participaron todas las autoridades de esta región del país Con miras a las elecciones regionales en el mes de octubre Tuvimos oportunidad de realizarlo Con la participación activa de los miembros del comité de seguimiento electoral departamental En el cual tienen asiento el señor procurador regional La dirección de fiscalías La defensoría del pueblo La registraduría nacional Lo encabeza el señor gobernador del departamento Tuvimos la oportunidad También el acompañamiento de las fuerzas del orden La armada nacional La policía nacional Y se desarrolló Con el temario de verificar Los puestos de votación A su vez de buscar la manera De brindar la eficiencia La seguridad La oportunidad La transparencia de un proceso electoral Como es el que vamos a desarrollar el 27 de octubre En el cual Los ciudadanos Eligirán gobernadores Alcaldes Diputados Concejales Y juntas administradoras locales Según el delegado departamental del registrador nacional Allí se analizó el proceso electoral del mes de octubre Se entró a mirar también la planeación del proceso electoral Se les informó El tema de las consultas Que van a desarrollar Cada uno de los partidos Movimientos políticos Y grupos de interés Una vez Antes del 26 de febrero Le comuniquen al Consejo Nacional Electoral Su deseo de participar En las consultas Interpartidistas Que realizarán Los partidos o movimientos políticos Una vez Hagan esta solicitud Al Consejo Nacional Electoral Sabremos Los alcances de la misma Que de conformidad Con el calendario electoral Se realizará el 26 de mayo próximo Hasta el momento La registraduría En el departamento de Arauca No tiene conocimiento Si algún partido político Quiera realizar alguna consulta Hasta el momento Lo que se ha escuchado El balance que se tiene Hay partidos a nivel nacional Que ya han hablado En algunas capitales de departamento Que quieren que Determinadas personas Sean sus representantes A las elecciones De gobernadores y alcaldes Como por ejemplo El partido verde En Bogotá Asimismo Otros partidos También ya están pensando En hacer la consulta Ellos deberán decirle Al Consejo Nacional Electoral ¿Qué medio van a utilizar Para elegir A esas personas Que en su condición De precandidatos Se inscribirán Y una vez inscritos Pues decidirán De qué manera Lo van a hacer De igual manera Qué tipo de preguntas Le van a hacer A sus colectividades ¿Qué tipo de cuestiones Quieren resolver? Entonces pues Las preguntas serán evaluadas Por el Consejo Nacional Electoral Que les hará sus sugerencias Les dirá Qué tienen que corregir O se las rechazará Para el caso Del departamento de Arauca Que tiene 11 diputados Se dividirá El censo electoral Entre los 11 Para las plurinominales Obviamente que será El número de curules Por ejemplo El caso de Arauca Que tenemos 11 diputados Se dividirá El censo electoral Por 11 Y a ellos Se le aplicará El 20% Ese será El número de firmas Que tienen que recoger Obviamente Que una vez Llenen estos requisitos Ya una vez Verificado El número de firmas Certificados Por la Registraduría Nacional Del Estado Civil Pues llenan los mismos Y podrán inscribirse Para que el día De la consulta Puedan estar Debidamente Inscritos Y presentar Sus nombres En condición De precandidatos Y si son preguntas Como lo decía antes Deben estar Previamente Aprobadas Por el Consejo Nacional Electoral Para el mes de marzo Se tiene previsto La realización Del segundo Comité de Seguimiento Electoral En el Departamento De Arauca Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Lupa Aucana Les agradecemos Por su compañía A través de nuestras Redes sociales Los invitamos A que nuevamente Se conecten Con nosotros Mañana A partir de las 6 y 30 pm Feliz noche Para todos La Lupa La Lupa La Lupa Gracias por ver el video.